El sabor, si señor, de sonido, poco no dicen un tema nuevo, un tema de estreno se llama Amor, amor, la clase loca y Ezequiel, la nueva ilusión Y se prende un sabor Vamos a bailar una rola sabrosa, señoras y señores, tema nuevo, disco nuevo, la clase loca, Ezequiel, la nueva ilusión ¡Órale! Esto se llama Amor, amor, amor Vamos a bailar Vamos a gozar Ándale que suene ¡Sabe! Cumbia, cumbia Y se prende un sabor ¡Échale sabor! La clase loca, loca Y dice Y Ezequiel, la nueva ilusión Yo no sé si a Dios pedirle ¿Cómo dice? Que me quites la tristeza Amor, amor, amor Tengo ganas de llamarte Y a clase loca Y Ezequiel, la nueva ilusión Luchas arriba, luces abajo Todo en cejano en los pereas Hoy presentes Desde Tijuana Ahí está el famoso Cholo El Félix Y se habla del Tardis El Johnny El Chivis Toda la chivivanía Allí en Tijuana La Bella Ya se reforma Gran invitación Sábado 14 de septiembre De regreso De regreso sonido Fantasmaster En City Y a ti te quiero Allí en Santana Todo confirmado Que se vayas a City City Santana Seño de la Casinger ¡Ándale! Todos los primos forever Estoy riendo Y desde que tú me dejó El que hacen los éxitos Ya no encuentro una respuesta ¿Cómo dice? Amor, amor Te extraño tanto Amor, amor La clase loca Ezequiel La nueva ilusión Amor ¡Qué combinación! ¡Oh! Cumbia 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 ¡Ay, caramba! ¡Venga, el sabor se llama Amor, amor Encuentro la respuesta ¡No! Amor, amor Te extraño Yo tanto de amor ¡Ándale! A mi lado Amor, amor Sin ti me amó Todos mis eijanos Sí, señor Todos los malditos broncos La banda presente esa noche ¡Ándale! Yo a ti te quiero Échale el sabor Pal cachito Suburrita Cumbia La famosa Clau ¡Ay! ¡Venga el sabor! Échale pal coreano Y de algodones Y todo lo que faltaron Todos los casi guapos ¡Ándale! ¡Venga el sabor! Dice porque le dice la conga Los resplendan Siboney Sonidos de págaros son La pura ley Hoy para todas lesías reyes Le duela que le duela Aunque pese a quien le pese Ahí se aparece reyes El Oce en Rubias Niño Z El Gasper Toda la banda que faltó Con tu sello perrón ¡Órale! ¡Yo estoy en tu pestaña ¡Venga el sabor! Toda la gente Sonido Hechicero ¡Hoy! Y dice Mi carnalito Enrique Colorado Allí en el puerto nacional ¡Adiós! Amor, amor Y me desespero Alfredo Ferral De la señora Chava Y el Chucho ¡Hoy! ¡Adiós! ¡Amor, amor! La clase Loca, loca, enloquece ¡Amor! Música 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 ¡Venga el sol! ¡Ahora! La clase loca vive ¡Échale el sabor! ¡La clase loca! ¡Se va! ¡Se va! ¡México! ¡Señores, señores, tema nuevo, disco nuevo!